muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo review de material para viajeros y para cicloturistas hoy os voy a hablar exactamente del modelo que nosotros utilizamos para viajar para dar esta vuelta al mundo en bicicleta que es una surly long haul tracker y os voy a hablar de todos los componentes que tiene porque los hemos elegido y cuáles son los pros y los contras tanto de este modelo como de los componentes que elegimos en nuestro viaje alrededor del mundo en bicicleta empezamos surly long haul tracker nosotros elegimos este modelo después de seguir a muchos viajeros que están dando la vuelta al mundo en bicicleta y una de las cosas que tenían en común todas las personas que utilizaban este modelo en concreto es que es una bicicleta muy robusta muy cómoda y que tiene un equilibrio sensacional para llevar mucha carga de peso es una bicicleta de acero en una bicicleta de cicloturismo sobre todo lo que se busca es la resistencia y que además sea fácil de reparar ya que en principio vas a estar viajando por muchos países diferentes y va a ser difícil en algunos lugares que encuentres una tienda de reparación específica de bicicletas entonces normalmente se opta por el acero aunque es un material más pesado que otros como el aluminio o como el carbono merece la pena sacrificar un poco más de peso por tener la seguridad de que te puedes desplazar sin ningún tipo de problema por cualquier país se puede soldar fácilmente y cualquier soldador de un pueblo alguna ciudad de algún sitio pues te la puedes reparar una de las cosas muy buenas que tiene este modelo de surly es que la geometría del cuadro permite que sea muy fácil manipular las alforjas ya que tiene un espacio para que sea estable fácil y rápido de colocar las alforjas tanto en la parte delantera como en la parte trasera además el cuadro permite poner tres bidones y tienes espacio suficiente para cargar dos bidones aquí grandes no de estos típicos que llevamos nosotros que tenemos que cambiar por botellas más grandes de litro y medio litro y medio y aquí podemos poner un tercer bidón por lo que con este cuadro tiene más que suficiente nosotros hemos optado por un conjunto de shimano de ore en este caso tenemos un tres platos por diez piñones en cuanto de los frenos también utilizamos unos shimano de ore nos han recomendado que utilicemos frenos de v brake en vez de los frenos de disco porque son más fáciles de reparar son más sencillos de manipular y en algún momento dado de la ruta pues de cambiar una pastilla siempre vas a encontrar recambios va a ser mucho más fácil y nosotros que somos con la mecánica así así pues nos va perfecto que el componente sea fácil de manipular de utilizar y de cambiar para cicloturismo siempre se recomienda una bicicleta sin suspensiones esto se debe a que normalmente vas a llevar alforjas con mucho peso y si llevas una horquilla con suspensiones vas a tener el vas a tener las alforjas todo el rato votando así que lo ideal es elegir un cuadro de acero con horquilla fija blanca y hemos decidido comprar ruedas de 26 porque ya sabemos que la rueda de 28 pues ahora es lo que lo está petando es lo que más utiliza la gente pero las hemos elegido de 26 por la facilidad que hay en todo el mundo para encontrar recambios ya sabemos que hay un eterno debate entre 26 28 que es lo mejor hay muchos mucha gente a favor de 26 mucha gente a favor de 28 nosotros hemos elegido 26 porque blanca en el modelo de bici que tiene la talla el neumático 28 hacía que le viniera muy grande la bicicleta y como blanca tenía que elegir una 26 justo para este modelo pues decidimos llevar los dos los mismos recambios para nosotros era importante no tener recambios doblados es decir que el mismo recambio para mí le pudiera servir a blanca y luego tiene una cosa 26 que es que si te vas a algún continente diferente como por ejemplo como áfrica pues va a ser mucho más fácil que encuentres este tipo de recambios o eso dicen cuando estemos en áfrica ya lo diremos es muy importante a la hora de elegir los componentes que tengas en cuenta que vas a necesitar unas buenas ruedas para estar expuesto a cualquier tipo de terreno nosotros hemos optado por unas mundial maratón son muy recomendadas para largos viajes son unas cubiertas que están muy diseñadas para evitar los pinchazos hay mucha gente que opta por las cubiertas auto hinchables o que tienen el gel dentro y directamente en la tienda donde nos la vendieron nos recomendaron que nos olvidáramos de ese tipo de ruedas y que pusiéramos unas cubiertas como estas son cubiertas muy resistentes y además este dibujo de aquí hace que se adhieran muy bien a la superficie uno de los elementos imprescindibles para nosotros es un guardabarros para hacer viajes de larga distancia eso se debe a que como vas a estar pedaleando por terrenos muchas veces de tierra de montaña o en la misma carretera muchas veces de polvareda necesitas un guardabarros que te proteja a ti directamente de que estés ensuciándote constantemente y también de las alforjas y el equipaje que llevas eso sí los guardabarros no son muy recomendables si vas a hacer rutas de montaña constantemente ya que el barro se te va a acumular en esta parte de aquí y te va a impedir que abarce la rueda otro elemento imprescindible para hacer filo turismo es un buen porta bultos ya que tu casa va a ir sobre ese soporte hay diferentes tipos de porta bultos cuando los tubos como en este caso este modelo se entrecruzan entre sí hacen que la estructura sea más resistente ya que se reparte el peso y además tiene algunas que otras ventajas como veis en este caso a más tubos más posibilidades tienes de anclar las alforjas en este caso en este modelo en concreto al tener un tubo más bajo que la parte superior eso te permite anclar las alforjas a esta parte de aquí con lo que la alforja queda más baja el peso queda más bajo y el centro de gravedad está más cercano al suelo por lo que la bici en la conducción con un peso cargada va a ser más estable y segura además esto te permite al tener la alforja más baja que puedes aprovechar mejor la parte superior nosotros aquí arriba normalmente llevamos otra mochila impermeable y va genial porque tienes una al tener una doble estructura en la parte baja pueden manipular perfectamente la alforja y en la parte alta también este modelo concretamente es un porta bultos tubus logo el porta alforjas delantero utilizamos también de la misma marca el tubus duo es un porta bultos que te permite aquí anclar perfectamente la alforja también es tiene centro de gravedad abajo con lo que al tener el centro de gravedad abajo es más estable estamos muy contentos con esta marca tanto en la parte delantera como la parte trasera hemos elegido viajar con una dinamo utilizamos una para los dos ya que es un componente que es un poco caro y hemos elegido una dinamo porque queríamos tener autosuficiencia tanto con la luz delantera como la trasera y queríamos aprovechar la inercia en las bajadas y en los planos para cargar baterías y cargar algún dispositivo como por ejemplo el móvil este modelo en concreto es un dinamo son 28 elegimos este modelo porque tiene una garantía de 5 años y porque a velocidades bajas funciona muy bien punto a favor cuando tienes la dinamo parece que vas como si fueras en una moto es decir te despreocupas totalmente tanto de cargar si utilizas pilas como si utilizas usb de cargar la luz delantera o trasera punto negativo para cargar baterías muy justo nosotros llevamos una batería para para cargar directamente de la dinamo pero no nos ha dado buen resultado en subidas olvídate y en planos y bajadas pues la batería carga pero claro es que el nivel de carga que necesita una batería requeriría a lo mejor para llenarse a cien por cien requiere que esté seis horas conectada a la corriente por lo que en una dinamo no se tendrías que estar a lo mejor dos días pedaleando para cargar a lo mejor un 50 por ciento por lo que la gente normalmente lo que hace es utilizarlo para conectarlo directamente al móvil problema que puede tener que cuando lo conectas al móvil estás cargando y descargando cargando y descargando la batería del teléfono móvil seguramente no va a tener ningún problema ni se va a estropear tu teléfono pero la vida útil de la batería del teléfono puede ser que disminuya a la larga nosotros sólo lo utilizamos para las luces en esa parte muy contentos manillar de mariposa nosotros optamos por esta opción hay diferentes tipos de manillares hay un montón de hecho los hay que son de bicicleta de carretera que son que vas a ser más inclinado hacia adelante los hay de mariposa los hay de muchos tipos los hay con cuernos porque hemos optado por estos de mariposa primero al levantar esta parte de aquí y la delantera del manillar nosotros llevamos una posición en la bicicleta en la que vamos prácticamente rectos si tienes que estar durante horas y horas y horas en la bicicleta cada día tienes que encontrar la posición más cómoda posible y lo más servido posible tienes que tener un poquito de juego para ir hacia adelante pero ir ahí inclinados como si estuviéramos en haciendo un entrenamiento de bicicleta de carretera pues no tiene sentido cosas buenas que tiene un manillar de mariposa cuando llevas muchas horas en ruta te gusta cambiar la posición de las manos por lo que aquí normalmente podemos ir en esta posición podemos ir aquí podemos aguantar adelante podemos desde los laterales no se te cansan las muñecas ni las manos otra cosa buena que tiene el manillar de mariposa es que puedes incorporar complementos como por ejemplo nosotros tenemos el retrovisor aquí y tener un retrovisor en este caso pues no nos impide que tengamos aún así un montón de espacio para apoyar las manos y no nos molesta por ejemplo si veis aquí blanca le hemos colocado también aquí en la parte de arriba del manillar la luz delantera en este enganche que hay aquí en este soporte va su luz delantera de la bicicleta y pues sigue teniendo espacio perfectamente para apoyar las manos si os fijáis en esta parte de aquí tiene una doble capa de cinta por lo que el grosor es más gordo esto lo hemos hecho así porque a la hora de apoyar la mano aquí que es donde vas a hacer fuerza para frenar normalmente el tendón que tienes aquí en la mano y está en constante presión contra esta parte de aquí al tener este esta parte más gruesa pues tiene un poquito más de acolchado y hace pues que no tengas ningún tipo de problema de tensión en la parte del tendón de la mano el manillar que utilizamos es un modelo ergotec 2 las medidas de este modelo son diferentes para cada bicicleta blanca y tiene unas medidas y yo tengo otras cuidado con las medidas porque por ejemplo en el caso de blanca en esta parte delantera tenemos su alforja delantera y no nos cabía al ser de mariposa chocaba con esta parte de aquí de las de los extremos del manillar por lo que tuvimos que hacer un apaño e inclinar su alforja delantera hasta el límite hasta el límite para que pueda entrar así que si son pequeñitos cuidado con las medidas es muy importante que mire las medidas ya que la posición tuya tiene que ser económicamente perfecta por ejemplo si las medidas son demasiado grandes para ti vas a tener que abrir mucho los brazos y si son demasiado pequeñas vas a cargar los hombros así que tiene que ser una medida que te venga perfecto con las medidas de tu cuerpo así que el manillar si es importante y sobre todo poneros un retrovisor en el manillar marca la diferencia entre que puedas prevenir un accidente o no hacerlo por último el sillín blanca utiliza este modelo italiano que es el smp es un modelo que ella lo eligió porque es muy cómodo y está ergonómicamente preparado para que puedas ir cómoda y evitar lesiones típicas que se pueden dar cuando llevas horas y horas en la bicicleta hay modelo de chico y el modelo de chica blanca estaba súper contenta con su sillín pero os tengo que decir que ella se ha tenido que poner este acople de aquí que no es más que una funda de sillín que tiene una esponja para amortiguar el peso de los huesos con el sillín esto se lo pone así se cierra por aquí y por unos 10 euros que es lo que vale esto ha marcado la diferencia para blanca entre ir cómoda cómoda durante kilómetros y kilómetros en la bicicleta o tener que parar cada equis horas porque le dolía al culo otro imprescindible de la bicicleta es un timbre de este tipo más cositas pedales nosotros utilizamos este accesorio que nos permite que sea más eficiente cada una de las pedaleadas y además este accesorio permite que puedas liberar el pie que no quede encarcelado que lo puedas liberar rápidamente y si tienes un desequilibrio o si se te está yendo de lado la bicicleta por el peso pues puedes saltar de la bicicleta rápidamente y tocar con el pie en el suelo este accesorio para nosotros imprescindible otra de las cosas que nos preguntan mucha gente que les hace mucha gracia es el banderín que utilizamos a ver esto para nosotros es una insignia nuestra es como un símbolo entonces nosotros siempre llevamos aquí nuestra bandera de vivir en ruta a la vuelta al mundo y tiene una función de realmente decidimos llevarla porque cumple una función muy específica tiene un reflectante en la parte superior de aquí que para coches o camiones que llevan al centro elevado de visión pueden vernos mejor el amarillo de la bandera es reflectante como hemos hecho esta bandera en concreto pues muy sencillo hemos comprado un chaleco un chaleco reflectante de los de toda la vida del coche y lo hemos recortado lo hemos cosido por los extremos aprovechando el reflectante que se llevan los autos y hemos estampado nuestro logotipo aquí de esta manera tan sencilla tienes un banderín te puedes hacer tu propio logotipo vas a conseguir que te vean mejor en la carretera y os puedo asegurar que funciona es decir los coches nos ven de lejos e incluso por la noche es un elemento que refleja muy bien y que avisa a los conductores de que estás en marcha permite que lo puedas doblar y guardarlo para que lo utilizamos esto de guardarlo cuando estamos acampados por la noche o cuando estamos parados en algún sitio donde no queremos llamar la atención pues esto lo guardamos nos ponemos por aquí y no llama tanto la atención cuando queremos hacer una foto chula molona o queremos pasar por carretera pues siempre levantamos esto y ya lo tenemos preparado se trata básicamente de dos pequeñas bridas que hay una en la parte baja y otra en la parte alta de aquí para que puedan ir bien con este porta bultos nosotros lo hicimos así porque llevan una chapita ya incorporada este banderín pero no la podríamos atornillar a ningún sitio por lo que tuvimos que ponerle pues tres bridas pequeñitas este banderín nos ha soportado vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora 60 kilómetros por hora y al ser de plástico de este tipo de plástico pues no sé tiene una resistencia muy buena al viento sinceramente no dábamos un duro por él y está soportando contra viento y marea pues hasta aquí el vídeo de hoy ya conocéis a escarlata y gustavo en nuestras bicicletas para dar la vuelta al mundo gustavo y escarlata al revés ya sabéis cuáles son sus intimidades ya sabéis cuáles son sus componentes darle like si os ha gustado el vídeo y dejar algún comentario sobre qué bicicleta utilizáis vosotros para viajar o qué os parece tanto gustavo como escarlata si quieres que hagamos algún vídeo sobre material de viaje que te interese a ti pues dejarlo en comentarios tenemos una cita aquí lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde en vivir en ruta yo me voy a dar un chapuzón que me apetece un montón ¡hasta luego! estamos en un sitio que hemos tenido un pequeño problema con las lluvias con el agua se nos ha ido un poco de madre pero eso lo veréis en misión athena si quieres seguir nuestra aventura